Triste, a los 69 años, el último hijo de quien fuera uno de los animadores más icónicos de la televisión peruana, Augusto Ferrando, falleció esta madrugada a la 1 y 45 en la ciudad de Jequetepeque. Él vivía ahí con su compañero desde hace 40 años, Alfredo Caballero, quien lo cuidó, quien estuvo con él en todo momento. Él padecía de diabetes, pero la enfermedad había ya socavado tanto su cuerpo que tenía afectado los riñones, tenía afectado los pulmones y el corazón. Y finalmente, finalmente, el último hijo de Augusto, Juan Carlos Ferrando, ya no quiso pelear más. Y esta madrugada se fue el último hijo, igual con el sino que atormentó a toda esta familia. La diabetes. Él siempre fue un orgulloso peleador por los derechos LGBT. Siempre se proclamó gay, se proclamó drag queen y vivió y murió como él lo quiso. Juan Carlos Ferrando, el último de la dinastía, hoy martes partió a encontrarse con su familia. A sus 69 años ya no está más con nosotros, ya no veremos esa sonrisa pícara, ese sentido del humor, ese amor por el arte. El gordo no pudo con la diabetes y hoy ha dejado de existir, aunque siempre estará en nuestros corazones. El menor de los Ferrando, el engreído de su padre, nació en 1951, en la mejor época de trampolín a la fama. Recordó siempre con mucho amor los momentos junto a Chicho y Rubén, antes de que la maldición cayera en la familia Ferrando. Un comercial y no regreso. Es que hemos pasado una vida tan linda con mi familia, que no tenerla ahora por razones obvias y por razones que el destino de la tecnología cumple su ciclo. El show debía continuar, es por eso que luego que murió su padre, un hombre machista, empezó en el mundo de los drag. Las plumas y lentejuelas fueron su mejor disfraz para ocultar sus tristezas, para dejar en el escenario la mejor versión de Juan Carlos. Vivió aceptando siempre su homosexualidad, sin miedo a que esos reflectores intolerantes lo señalaran con el dedo por su sexualidad. Vivió como el rey de las noches del maquillaje recargado, al lado de su eterno amor, Alfredo, aquel que lo acompañó más de 40 años de su vida, con quien lamentablemente no pudo darse el sí, acepto. La única persona que lo ha cuidado durante esos 35 años en los que estamos conviviendo, la única persona que aún ahora yo daría mi vida. Dejó Lima para construir una nueva vida en Pacasmayo, en la provincia de Jequetepeque. Decidió alejarse de todo, de cada recuerdo, de cada memoria, de cada uno de los demonios que lo perseguían y refugiarse en las clases de teatro que le daba a jóvenes en esa provincia. Lamentablemente la batalla contra la diabetes y todas sus complicaciones empezaron a pasarle la factura de esta terrible enfermedad que fue matando a cada uno de los Ferrando. Sus ingresos al hospital eran cada vez más frecuentes. Sumamente delicado. Él está con un problema en los pulmones, le dio bronconeumonía. Entonces él tiene la parte baja en los pulmones comprometido, con infección y con agua, con líquido. Los riñones los tiene infectados. El corazón lo tiene clínicamente hinchado. Las últimas horas de Juan Carlos fueron difíciles, pero siempre las batalló con una sonrisa. La diabetes acabó con todas sus facultades. Ya no comía, ya no hablaba, ya no caminaba. Era dependiente en todo sentido. Por eso Alfredo decidió hacer este post, anunciando que ya se debatía la vida. Batallando los últimos momentos, horas o días. Solo aviso que ya no se mueve ni habla, tampoco come. Ya no quiere seguir y estoy aceptando su decisión. Pero dos días después la noticia dejaría a más de uno con el corazón roto. Aproximadamente a la 1 y 45 de la madrugada su corazón dejó de latir. Partió a su cielo brillante como sus lentejuelas, a sus nubes de colores como sus trajes, que en esta vida solo logró cuando se paraba imponente vestido de drag queen. Con mucho orgullo puedo decir, soy hijo del mejor animador, soy gay, soy amigo, soy drag queen. Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. ¡Suscríbete al canal!